Allí tenemos a Derlis llegando, a ver si nos toma la imagen. A Derlis González. A Derlis, allá, perdón. Allí está Derlis. Una pena lo de Derlis, que no pudo lograr la medalla de oro, pero vale el esfuerzo. Celebra Derlis también con toda la gente que se fue a apoyarle. Ahí el ecuatoriano también recibiendo la medalla de oro. Seguidamente escuchamos el himno nacional de Ecuador. Me quedé con el plata, pero bueno, estoy muy feliz. Todavía no termina el año. Hay que seguir entrenando. Tenemos en tres meses el objetivo que va a ser clasificar a París 2024. Creo que hay que seguir entrenando como lo vengo haciendo. Estuve seis meses en Colombia haciendo un proceso muy largo para estos juegos. Ahora descansar un poco con la familia. También necesito recondicionarme físicamente por todo lo que pasé. Y feliz. No hay nada que reprochar. Me dejé todo y acá está el resultado. Entonces a disfrutar con mis compañeros también porque Paraguay tuvo una cosecha muy grande de medalla y eso es lo más importante. Claro, se festeja también, por supuesto, tu medalla, Derlis, porque sabemos tu sacrificio. Pero queríamos saber también cómo sentiste esos momentos cuando estabas en primer lugar. ¿Qué pasó? Después nuevamente te sobrepasó Ecuador. Ese momento, ¿cómo lo sentiste? Bueno, como la gente sabe, esto es 42 kilómetros. Después del kilómetro 35 el cuerpo se queda ya sin electrolitos o lo que sea y uno empieza a sentir calambres y fue lo que sentí, sensaciones muy feas. Pero la gente ahí faltando dos kilómetros, apoyándome, eso me dio fuerza también para no perder el segundo puesto. Pero bueno, así como le dije, luché, él también luchó y él se merece este primer puesto. Todos los atletas se sacrifican, todos los compañeros míos de Paraguay también son sacrificados. Igual si no ganan una medalla son personas que entrenan a día y las medallas son fruto también del esfuerzo de cada uno. Pero bueno, ahora a festejar con todos los compañeros que es el último día de los Juegos. ¡Gracias!